Hola, mi nombre es Jimmy Cedeño Franco y estoy con un spoiler más aquí al lado de la leyenda, el creador, Tab Ramos. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, imá. Quiero decirle una cosa que me sorprendió en la rueda de prensa o en el panel que hicieron, es la mentalidad. En la cual yo amo este deporte, más de lo que yo estoy estudiando ahora, pero lo amo con todo. Y me encantó la mentalidad de que usted dijo que uno tiene que, además de los 90 minutos, es lo más de establecer, de crear y todo. ¿Puede congestionar en eso? Sí, bueno, hoy en día ser jugador de fútbol es muy diferente a lo que era anteriormente. Hoy hay que ser totalmente dedicado al deporte, no es solo los 90 minutos en la cancha, sino también lo que se hace fuera de la cancha, lo que se hace todos los días, entrenamientos, viendo más fútbol, preparándose bien, comiendo bien, entrenándose bien. O sea, el fútbol hoy en día para de alguna manera tener éxito es un trabajo de 24 horas al día. Usted es el coach de la Sub-20, en español la Sub-20 de los Estados Unidos, y usted ha entrenado a jóvenes como Pulcic, como Sardes. Y usted mencionó también la mentalidad de la cual usted le dice a sus jugadores qué pasó en este partido. Repasar lo que pasó, quién jugó bien, quién jugó mal, reconocer a los compañeros en lo que hicieron bien. Es decir que mentalmente para nosotros es importantísimo que los jugadores reciban ese trato de jugador a jugador, de grupo, que sean reconocidos por sus compañeros y que en realidad se hagan acá jugadores responsables de su propio trabajo. Claro, claro, claro. Muchas gracias por su tiempo. Él es una leyenda, un fan, como siempre. Muchas gracias.